Gracias por regalarnos este espacio para aclarar algunas dudas y dar alguna postura respecto a una nota que publicamos ya hace algunas semanas sobre la infraestructura hidráulica que se dio en esta zona residencial campestre, Los Jacales, en donde usted y su familia tienen una propiedad de aproximadamente 126 mil metros cuadrados y bueno, en este sentido quisiera preguntarle a usted si usted avisó en algún momento que tenía terrenos cuando se aprobaron las obras para este fraccionamiento en Los Jacales. ¿Que se avisó? ¿Que se avisó? Es decir, en el consejo, es decir, si dijo que usted tenía, o sea, se obtuvo de votar hacia esta infraestructura hidráulica en Estados Unidos. No votamos esa infraestructura hidráulica, votamos la población del presupuesto, pero no votamos esa infraestructura hidráulica. Esa infraestructura hidráulica que es sobre todo es una fuente de tratamiento residuales, que es para una comunidad rural que se llama Los Jacales y ahí hay un fraccionamiento, unos terrenos, que como se llama, que son otras casas, creo que ustedes pusieron por ahí unas fotografías de las construcciones que no son mi propiedad. ¿Pero usted tiene propiedad en ese espacio igual que con su familia? En los terrenos que están ahí, sí. En 2001, según acreditado documentos por el Registro Público de la Propiedad, se adquirió estas casi dos hectáreas en esta zona. Y bueno, varios vecinos del lugar comentan que primero se les pidió un recurso para meter esta obra hidráulica y posteriormente se les regresó. Usted, casualmente, cuando usted ingresa a la presidencia de Zapal en 2014, es cuando se le da prioridad a esta obra hidráulica que no tenía, que no estaba dentro del plan, sí estaba dentro del plan, pero no era una de las prioridades, ya que se tienen 157 viviendas en esa zona. Me estaba preguntando esto al final. No, le estoy preguntando al respecto. Le estoy dando todo el contexto. Yo le quiero comentar esto. No, no es así. Eso era un proyecto que venía desde 2009, de hace mucho tiempo. De hecho, el terreno para la planta de tratamiento se compra en 2011. No tengo absolutamente nada que ver. Mi propiedad no ha sufrido, no tengo ningún desarrollo, no tengo ninguna petición de nada, de factibilidades, no tengo ningún proyecto en el momento de su terreno. No es algo que necesitar mi propiedad para mejorar. Sin embargo, la comunidad sí. Por eso lo había visto desde la administración del licenciado Ricardo Sheffield, de hacer esa planta de tratamiento. Y la verdad es que yo no hice ninguna priorización, ni tengo ningún interés en eso. Simplemente el municipio, que fue el que mandó a hacer esa obra, pues la mandó a hacer y se acabó. No tengo nada que ver absolutamente en eso. Ni busco un beneficio ni nada, jamás he buscado un beneficio. ¿Usted sabe cuánto se ha invertido en esa zona sumando la inversión de Zapal y el municipio? Pues mire, números exactos. ¿Un estimado? Bueno, pues 7 millones después, una cosa así. Pero yo no sé exactamente cuánto, pero fue un presupuesto que se hizo hace mucho tiempo. ¿Esta obra empezó en 2014 y todavía continúa? ¿Continúa la obra? Le pregunto. No sé, yo pienso que está terminada, pero no estoy seguro. No estoy seguro. Creo que está terminada. ¿En algún momento usted le comentó en el pasado consejo, en el periodo de 2003 a 2015? ¿Qué, señorita? ¿Si tenía una propiedad o tenía propiedades en esta zona residencial a los miembros del consejo? Pues no sé si es el momento. No lo tengo ahorita en la memoria. Pero definitivamente no era algo que fuera algo que estuviera buscando yo, que fuera algo que iba a beneficiar a mi propiedad. Simplemente que tenga usted en cuenta que mi propiedad es mucho menos del 7% de los terrenos que hay allí. Es un fraccionamiento muy, muy antiguo. Que si yo compré en 2001, a lo mejor ya tenía 20 años y que ya estaba abandonado. Y que a últimas fechas han hecho por ahí alguna casita, alguna granja. Pero es un fraccionamiento, no estoy seguro quién lo hizo. Soy un ingeniero a nadie. Y la vivienda ha sido en el pago al banco. Y entonces el orden del bancario lo compramos nosotros. Pero no es una propiedad que tuviera... Que tengo un interés especial para que se desarrolle ni nada de eso. No en este momento. Claro que es una propiedad y que algún día tenga que valer. Pero no tengo un interés especial en desarrollarlo. Realmente es que estamos trabajando en muchísimas comunidades y estamos tratando de llevar los servicios a cuantas más comunidades se puedan. Y yo no marco las prioridades. Las prioridades las marcas. De hecho, en este caso fue el comité técnico. Tengo por aquí una monarita. Lo que puedo decirles a ustedes. Te puedo decir de ahí que no tengo un desarrollo inmobiliario en la zona de Los Acales. Tengo propiedades desde 2001 que son lotes batidos. El premio donde se instaló la planta de tratamiento de Los Acales. Lo adquirió un municipio en el año 2011. Es decir, dos años antes de que yo se uniera a la presidencia. Esto habla de un proyecto efectivo anteriormente avalado y autorizado. El clóscopo constituye el punto de partida para definir el proyecto y trazo de la obra en la comunidad de Los Acales. La facultad de autorizar la adjudicación y contratación de cualquier obra pertenecía al entonces dominado comité técnico de obras y proyectos, del cual ningún consejero era miembro, incluyéndome. Ahí están los documentos que acreditan este fallo. Los efectos jurídicos de la aprobación de la segunda modificación al programa de obra Zapal Rural 2014 corresponden exclusivamente a la obligación de Zapal Rural para formalizar la incorporación de la obra y los recursos públicos provenientes del H. y el Ayuntamiento de Nuevo Guanajuato etiquetados expresamente para no abrir la comunidad de Los Acales. Por lo que le dejo a los órganos de control la revisión correspondiente para que emita la resolución que ellos dictaminan. Tengo la conciencia tranquila, pero sobre todo las evidencias que van a mi favor. Sobre esta segunda modificación en Zapal Rural, hay un acta del Ayuntamiento, bueno, hay un acta del Consejo de Zapal de diciembre de 2014 en donde usted vota y... Yo esto quiero comentárselos, escutamente. ¿Usted votó? ¿Usted votó en esa...? Toda esta investigación está en temas de la Contraloría Interna y la Contraloría Municipal. Ahí le podrán dar mayor información. ¿Pero usted votó en ese momento? O sea, cuando se hizo la modificación presupuestal y esta pasa ya después al... Sí, debo de haber estado presente. No comentó en ese momento. Es que no estaba... No es que no pudiera... No tenía un conflicto de interés. Pero de cualquier manera, el que tendrá que determinar este tema, será la autoridad correspondiente. ¿Sí? Porque ni modo que usted se ha... Pues si para terminar de sobreseñar, simplemente todos estos documentos están en manos del H. En este sentido, la Contraloría ya ha iniciado una investigación. Usted lo sabe. Lo ha dicho el Contralor en días pasados y usted lo acaba de comentar. ¿Usted comparecería ante el Ayuntamiento para clarificar su posesión de este terreno y la introducción de esta obra en este lugar? Usted... No, le pregunto. Por supuesto. Yo tengo que cumplir con todas las obligaciones y con todo lo que vale de... y me solicite la Contraloría o cualquier autoridad. Usted, yo o cualquiera tenemos que... Si nos solicitaran, tendríamos que ir. ¿Está usted de acuerdo? ¿Pero usted sí comparecería ante los miembros del Ayuntamiento para explicar este tema? Yo soy sujeto de la ley y lo que la ley me obliga es un policía. ¿Sí? Y bueno, sobre otro tema. Usted acusó de chantaje por parte de un medio de comunicación. ¿Ya interpuso una denuncia correspondiente? No, no puse el chantaje, pero... Pero yo quiero dejar una cosa muy clara. Nunca dije, y digo, y ahorita los tengo, que Zona Franca o el portal Zona Franca me haya querido chantajear, o haya chantajeado. Jamás no. Sin embargo, hay una publicación en un medio y hay una cita textual. Los medios a veces ponen lo que ellos piensan que deben de poner. Entonces, este... Yo no dije... Usted puede buscar la información de donde esté. Jamás se había acusado. Ni acuso. Y ahorita dejo bien claro que un acuso a Zona Franca de haberme chantajeado de ninguna manera. No lo estoy acusando. ¿Sí? ¿No ha presentado o no presentaría una denuncia por este supuesto? No, no lo veo. No lo veo. Y bueno, ya, rapidísimo. Le quería preguntar otras cosas ya en otro tema, que tienen que ver con la reunión que tuvieron hace unos días autoridades municipales y estatales en el tema del zapotillo. Hasta ahora, ¿les han comentado cómo va a ser este tema de la asociación público-privada para sacar adelante el tema del zapotillo? No. ¿No? No, todo es un tema que está en principio. Usted se encierra. Lo que sí puedo darle a usted es una copia de la nota que dimos. Para que tenga usted toda la información y quede de una manera clara y concisa, ¿no? Le puedo hacer esta nota. Y aquí está la información que le puedo ofrecer. En cuanto al zapotillo. ¿A ustedes les han comunicado o ya han tenido algún acercamiento con Conagua? Porque parecería que Conagua hasta el momento no les ha dado como una respuesta clara. Yo creo que tiene una comunicación permanente con Conagua todo el tiempo. ¿Pero no les han determinado si cómo va a ser el proyecto de la PP? No. ¿Y en esta reunión que tuvieron? No. No. Si te esperas, es una idea. La PP, pero todavía no hay nada. ¿Y en qué consistiría este...? Pues es que digamos que esperar los tiempos cuando tengamos información con mucho escenario. O sea, ¿tendrían que esperar, no sé, por ejemplo, ¿ya tienen una fecha o les dieron algo en particular con Conagua? Es un proyecto. No, no estuvieron con Conagua. Estuvimos con el Gobierno del Estado. ¿Pero ustedes no tendrían que plantear a Conagua? No, yo no. El gobernador, la gente de la CEA, que es la Comunicidad Estatal del Agua, y se tendría que formalizar. Pero de momento todavía es un proyecto o es una idea que está todavía en el ámbito del Gobierno del Estado, el Gobierno Municipal, Zapad y la CEA. Entonces, ¿no han tenido comunicación con Conagua respecto a esto? No, sí. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.